El maruchito de Río Negro. Abundan las historias de amor y muerte en el imaginario popular. Aunque algunas de ellas no en forma evidente, todas están atravesadas por el reclamo no satisfecho de justicia o por la denuncia de la impunidad de un acto injusto. Era el año 1919 en el norte de la Patagonia. Los carreros, solos o en tropa para protegerse entre ellos, cargaban sus carros tirados por mulas con las mercaderías que se traían por el ferrocarril del sur hasta la actual ciudad de General Roca y después cruzaban el Río Negro con la balsa de Córdoba o la de Farrés rumbo a los parajes de la línea sur. Estos recorridos duraban entre 30 y 60 días. Los carreros llevaban con ellos a chicos paisanos de entre 9 a 16 años para que les atendiesen los animales, les se basen mate, buscasen leña y los ayudasen a cargar y descargar. Se los llamaba maruchos. Consideraban pagas sus tareas con la comida y la enseñanza del oficio. Aquel 1919 era violento y convulsionado en la Argentina. Protestas obreras contra el débil gobierno de Yrigoyen y Luna, presiones de la oligarquía porteña que se extendían por todo el país a través de la Liga Patriótica y organizaciones juveniles similares legitimadas para actuar con violencia contra los reclamos y en forma especial contra los inmigrantes y anarquistas. El 26 de octubre, a dos leguas de barda colorada, en el puesto del repunte cerca de Aguada Guzmán, se detiene una tropa de carreros que comanda un tal o no preparada. Mucho frío, aire cortante, cielo grande, fuego y puchero en común. Luego del fogón, guitarras y vino compartidos, llegan el sueño y la calma helada de una noche de luna llena a rabiar. Pedro Farías, Pedrito el marucho, ve dormido al patrón y se levanta sin hacer ruido. Una versión dice que tomó un pan porque se había quedado con hambre. Otra asegura que fue una torta frita. Lo que más ha trascendido es que Pedrito basta el carro. Lo destapa con cuidado, toma la guitarra del patrón, se aleja unos metros con ella y empieza a rasgarla y a cantar, muy poco por lo bajo, una antigua canción. Despierta el dueño del carro y al verlo se enfurece. Pedro no alcanza a reaccionar. El patrón se ha arrojado sobre él con un cuchillo en la mano. Le canto a mi madre, me mira desde arriba, desde esa estrella me mira. Y no dice más. No puede decir más. No alcanza a decir nada más. El patrón lo acuchilla una, dos, tres, siete veces hasta desangrarlo. Para que aprendas a hacerme caso, marucho porquería. Pedrito cae sobre la tierra fría y sobre la guitarra que se ha quebrado contra el suelo, sola, callada para siempre. Despiertan los carreros. Dos de ellos. Solo dos. Llevan al niño hasta donde vive la curandera chilena Catalina Reuser. Nada puede hacer la mujer contra la muerte. Los otros carreros, preocupados por salvar al asesino de posible juicio y castigo, lo escoltan hasta la frontera de Chile. Entierran al niño en el mismo lugar donde fue muerto y dejan una cruz de palo sobre su tumba antes de partir. Se empieza a hablar del niño muerto. En los rústicos mostradores de las fondas, en los puestos de las tierras al sur del sur, en los fogones, en la balsa que cruza el río negro. De Pedro Faría se habla. De Pedrito. El marucho, el maruchito. El ángel de los caminos. Alguien, una noche cualquiera, ve una luz cerca de la tumba. Muchos le piden alivio para sus penas. Otros creen ver la sombra del tropero de rodillas. En noches de insolente luna llena. Muchos oyen rasguidos de guitarra en el aire de las noches claras de la barda colorada. Los paisanos le levantan una ermita de barro en 1924. En el 36 se le construye una más grande. El bandido Carlin merodea la zona donde los inlefeni tienen un almacén. María Yunes, la esposa, está sola. Temerosa reza al angelito y le pide protección prometiéndole construirle una ermita más digna para su tumba. Los bandidos piden tabaco y alimentos y parten, respetando mujer y propiedad. María Yunes cumple y la ermita es hoy lugar de plegarias, reverencias y homenajes. Continúan los comentarios de los milagros del peoncito asesinado. Desde localidades y parajes lejanos se acercan cada vez más creyentes con ruegos y agradecimientos. Los últimos carreros y su herencia, los camioneros, empiezan a desviarse de sus rutas para visitar la ermita y pedir protección para concretar un buen viaje. Pasan los años y continúan las curaciones, los recuperos de ganados perdidos, los reencuentros con lo que ha sido robado, la protección a los viajeros. Se lo empieza a sentir y a nombrar como a un santo, como a un mediador, como al angelito de los caminos. Pasan los años y más se cree en él. Su historia se cuenta mientras se anda en los caminos. Hoy ya no hay carreros, pero sí camioneros, colectiveros y automovilistas y ellos no cesan de hablar de él y de su historia. Cada vez son más quienes lo conocen y respetan. Nadie, sin embargo, recuerda el nombre del asesino. En bar de Colorado por las noches, especialmente las de luna llena, el rasguido de una guitarra atraviesa el viento. Es el comienzo de la canción que intentaba cantar a la memoria de su madre. Pedrito, Pedro, Pedro Farías, el maruchito de Río Negro.